¡Suscríbete al canal! Que cuando tengas un compañero de tu equipo cerca, él te pueda curar a ti, o tú a él, y el ajuste de Berserker, es para que entre menos vida tengas más daño puedas hacer, y es esa la razón por la que le pusieron ese nombre al evento, así que dejemos de relleno, y empecemos ya, así que pásenme la transición XD. ¡Suscríbete al canal! No. ¡Suscríbete al canal! Fueron derrotas bastante rápidas y fáciles. ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! 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 Dos horas después... ¡Hola! Todavía no terminamos. Uno menos. Dos hours afters. Hay uno atrás. ¡No mames, otra vez! jaja salí vivo de todo el desmadre me pela la falta poco para ganar así que pongan me musiquita épica solo quedan dos no le atiné ningun tiro recargado ahora soy zombie tenía pensado elegir un super cerebros cósmico pero no siempre lo puedo manejar muy bien creo que tal vez sea buena idea un super comando espero esto salga bien qué pedo lo atravesó por completo no se coman a mi compañero si se lo comieron no se vale iba reapareciendo por lo que veo el super comando no ayudó mucho probemos con un capitán karayama el problema es que su respawn todavía no cambia así que en cualquier momento me pueden partir la madre aquí no no mamen ya son dos veces que me pasa de mal a peor a continuación el resto de la partida con música épica sin cortes solo voces ahí están rápido rápido están atrapados me he matado a dos pero vendrán más estoy seguro como este de aquí ya se acabó ya se acabó no mames ahí vienen más qué pedo ahí vienen los demás creo que se mataron a casi todos no no eso no se ve bien es el mismo que mate estoy muy cerca de morir espero que esto ya termine pronto no 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 Esta partida estuvo bastante más chida de lo que pensé, veamos como me va en la última, vamos ya. Ya sé qué personaje usaré, y será el cactus del futuro, solo piénsenlo, si un disparo a la cabeza baja tantito más de 100 puntos de vida, imagínense cuánto más hará en cuanta menos vida tenga yo, esto sí que será la bomba. No lo digo literal XD. Y lo mejor es que fue el primer golpe. Creo que esta partida será algo tranquila, aún así no perderé la esperanza de que logre conseguir algo chido, y tú, deja a mi compañero. Pensé que iba a salvar a mi compañero, de hecho ya son dos veces que intento salvar a alguien y no puedo. ¿Lo escuché dónde está? Él solito quiso oír a su muerte XD. A continuación un momento épico. Tantito más y me parten la madre. Tranquilos mis compadres, seguro que sí se podrá. Veinte minutos después. Me vale chorizo el haber perdido al menos a Lee en las mejores actuaciones. Me pela la... No tengo nada que decir, si no les gustó el video váyanse a la ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!